Así fue la dura conversación de Mila Ximénez y Alba, su hija, en la que le confesó que sufre cáncer. En shock, así se encuentran los integrantes del universo Sálvame después de que Mila Ximénez haya confirmado que se le ha diagnosticado cáncer de pulmón, una noticia que ha sobrecogido a todos y que a la periodista mantuvo en secreto, incluso a su hija. Hace unos días publicamos en cotilleo.es la preocupación entre los seguidores de Sálvame, la ausencia repentina de Mila en el programa estrella de las tardes de la televisión española. Habían encendido todas las alarmas después de que Ximénez hubiera confesado hace relativamente poco diversos problemas de salud. Para evitar especulaciones y con una gran generosidad, Mila decidía intervenir telefónicamente en el espacio de Jorge Javier Vázquez y confesaba el difícil momento por el que atraviesa. Tengo un tumor, un cáncer en el pulmón. Estoy muy asustada y necesito que me ayudéis. Decía visiblemente emocionada al transmitir la triste noticia. Segura de que conseguirá vencer la enfermedad. Mila aprovechaba para pedir disculpas por no haber compartido antes la noticia. El motivo era su hija Alba. Así se enteró de la enfermedad de su madre. De sobra es conocida la buena relación que Mila Ximénez tiene con su hija Alba. La protege siempre que puede y siente auténtica devoción por ella. Lo ha demostrado en infinidad de ocasiones en las que, sin lugar a dudas, ha antepuesto su tranquilidad a sus propios deseos. Mila quiso esperar a comunicarle que estaba enferma de cáncer, hasta tener dos resultados, que confirmaran el primer diagnóstico. Según ha confesado la colaboradora, Alba se quedó en shock al conocer lo que ocurría, pero se mantuvo fuerte y le dio energía suficiente para poder combatir este primer round de lucha. Y es que Mila tendrá que seguir un tratamiento específico que se iniciará en los próximos días. Según ha confesado Mila, a través de su intervención en Sálvame, durante los próximos seis meses deberá someterse a un estricto tratamiento que alternará la quimioterapia con la radioterapia, porque no se puede operar el tumor. La oncóloga que trata su dolencia le explicó la imposibilidad de que pudiera atacarse directamente al tumor, pero se muestra optimista. Así las cosas, la periodista ha decidido retirarse temporalmente de la televisión, para poder tener la energía suficiente y combatir con toda la fuerza una enfermedad de la que está segura que saldrá adelante. Se lo he jurado a mi hija, y mi juramento está por encima de todo. Si las cosas van como se esperan, Mila podría volver a televisión y ya hay fecha. Aunque todavía es pronto para saber con seguridad cuándo podrá regresar a televisión, las intenciones de Mila es que sea cuanto antes. Si algo destaca los médicos, es la importancia de permanecer en activo mientras se combate contra cualquier enfermedad. Así, tras varias semanas de tratamiento, y si todo sale como se espera, la periodista ha confesado que su interés es reincorporarse a su puesto de trabajo el próximo mes de septiembre, después de las vacaciones, podremos volver a informarnos y entretenernos con una de las polimistas más famosas de nuestro país. Mucho ánimo. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.